qué pasa chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo las novedades que tenemos el nuevo banner y el juego ha cambiado un huevo o sea han actualizado los momentos lo vamos a ver ahora pero se les ha ido la olla completamente misaki y shizaki y sano que son bastante buenos misaki y shizaki son muy buenos el misaki se mete un 30% el y shizaki se mete un 40% y el sano tampoco está nada mal la verdad que son tres buenos yo creo que voy a lanzar el banner y tenemos las nuevas cosas que van a meter van a meter un mini dreamfest que se ha filtrado que van a ser subasa misaki natu yo creo que van a hacer una especie de salto de power creep así que ahorrar para diciembre porque se van a venir cosas así que lo nuevo bueno aquí tenemos las novedades mini dream festival no pone quienes vienen pero se ha filtrado en el telegrama me han pasado y bueno el telegrama este que suele ser las filtraciones y tal y van a ser subasa misaki y natu a los tres reyes de los dreamfest ahora mismo de los mejores jugadores del juego nos han metido el refuerzo de técnicas que es lo que se estaba comentando se reforzan algunas técnicas especiales en particular aquellas poco usadas debido a su escasa potencia o sea el pase preciso y todo esto lo han cambiado y creo que ahora el momento mínimo incluso algunas voleas que nunca se han usado las han puesto hasta 480 luego lo miramos pero me parece una puta locura en el puesto de medallas han metido técnicas de sano y luego tenemos pues bueno los nuevos eventos que íbamos a comentar los puntos de esfuerzo estos al final vienen con los nuevos jugadores tenemos el desafío mundial world challenge que ahora nos lo podemos hacer al día todo lo que queramos las nuevas latentes algunas latentes desbloqueadas algunos ajustes pero bueno tampoco ningún ningún jugador así importante eso no os preocupéis al chal han hecho un apaño a la hoy pero ya veis que son ya se tiene por unos 42 de defensa pero aún así nada les han hecho poquita cosa ninguno ninguno usables se le han dejado prácticamente igual nada poca poca cosa no están no están para usar las stats ya de primeras no están para usar entonces tenemos luego un nuevo evento bueno el nuevo banner perdona también la campaña celebración transmisión del anime ya sabéis que estoy haciendo en mi voy a hacer en mi tweets subir todos los lo tenéis en la descripción en mi tweets subir viendo el anime vi el primer capítulo el otro día lo intentaré ver el domingo noche si puedo ahora española para que lo veamos todos juntos y eso luego la campaña invitar a amigos puedes invitar a partir desde el apartado amigos patria de inicio amigos invitar amigos pues mandar un código y se puede invitar a alguien si se uno te van a dar pues dream balls te van a dar 50 dream balls 50 dream balls y billete de ruleta selecto por 100 así que ojo te lo mandas ahí a otro y te unes de una ruleta de bonus de principiante van a dar a los principiantes pues como una por una van a dar como una ruleta de delanteros mc a proposiciones quería decir mc defensas porteros bla 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 pues un poco así y luego tenemos el sub 16 el banner nuevo vienen los tres nuevos 3 por ciento sr 64 jugadores creo que hay poquitos 0 42 cada uno y están hasta los últimos misaki sano y si zaki sabemos las probabilidades es un 10 un 3 por ciento 64 jugadores 0 42 cada uno lo de siempre luego veros los últimos jugadores que han venido venidos a los next dream los han metido que lo están poniendo ahora en releta regular a los next dream gordoba xavi takesi los dos de la juve esa del inter perdón los de raisins a que salieron en misugi soda y muller últimos pues están todos básicamente y luego lo de las técnicas a mí me ha dejado loco 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 vamos a mirarlo tenemos el misaki azul que ahora veréis como la pareja de oro tiene 530 de momentum o sea un montón de técnicas las han dejado igual si vamos al apartado de jugadores un montón de técnicas las han dejado igual pero han pillado y estas las han cambiado asimilamos por ejemplo saguada no saguada es uno de los jugadores que siempre ha tenido como peores peores momentos siempre yo siempre le he conocido como el mítico que tenía unos momentos más malos que el horror pues ahora se lo han cambiado y todos estos pase preciso todas estas cosas 517 veis por ejemplo como le han subido el momentum a 517 el regate han cambiado todos los momentum es una puta locura el cruce técnico 517 es por la cara en plan de 20 toma yo que sé tío el posizaki también tiene unos momentos horribles pues pues se lo han cambiado lo han puesto todo bueno este por ejemplo va a tener una mierda pero bloqueo fácil 517 de repente de momentum por qué y en cambio las técnicas tochas las han dejado igual pero esto es algo que no entiendo o sea las técnicas tochas por eso 539 de repente bloqueo lateral entrada facial 517 517 en la intercepción obstinada es como que a todos los han equilibrado ahora de repente todos tienen lo mismo pero por ejemplo subasa no el momentum del tiro de subasa por ejemplo lo han dejado igual el del dreamfest 560 521 el regate de rival por ejemplo por la cara 517 el pase corta césped no entiendo nada de lo que han hecho o sea no tiene ningún sentido han cogido y han hecho taca 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 y han actualizado todo bueno vamos a analizar los nuevos porque madre mía madre mía madre mía madre mía bueno el primero es misaki misaki japón sub 16.259 de energía 44.000 de ataque 38.000 de defensa y 38.000 de físico 14.000 de regate 16.000 de remate 13.000 de pase 13.000 entrada 12.000 bloqueo intercepción 12.000 rapidez 12.000 potencia 13.000 y técnica 12.000 pues santo dios no la verdad se mete 30 por ciento yo no le haría todo el bondari break full el de los dupes sino le subiría dos y ya está porque remate parece que tiene mucho que con el más 30 hará mucho pero no es mejor usarlo de regatador pasador así que le haces un doble bondari para que se meta siempre la pasiva porque si le subes más sólo tener unas estas más hinchadas y le subes el regate la entrada y la rapidez y el pase inter técnica porque con eso se va a meter un más 30 y va a ser bastante top va a estar bastante bien mca solo es lo malo a los azules más 28 por ciento cuando el total de los de tus stats o tus parámetros es menor que el del rival debes es un más 30 por ciento entonces por eso es mejor viene con el regate de 520 la pareja de oro 530 por la cara y la inter ese 509 también la han subido no entiendo nada contra mcds y defensa se mete un más 10 mete centros bajos con un 70 por ciento de probabilidad no siempre yo pensaba que hace siempre pero no el desplazamiento tras regate por tres y evita que bloqueen técnicas así que le puedes meter lo que quieras muy bueno o sea es muy bueno me dice que es un bichardo se mete ese más 30 va por la banda para asistir muy bien o sea si no tienes el dreamfest el dreamfest también para meter goles ahora un poco ahora que la me subió los momentos pues bueno pero no lo sé y luego sano 1240 47.000 de ataque 35.000 de defensa y físico 34.000 tiene 17.000 de regate de un regate bestial remate en da igual pase 16.000 puntacos entrada 12.500 interdección 12.800 11.500 de rapidez y técnica de 12.000 tiene ataque inspirado del 20 por ciento que bueno no está nada mal viene con la inter de ahora de 520 521 el paso acrobático también 524 lo malo de estos jugadores como saguada y sano y tal eran que sus técnicas eran una mierda de momentum pues ahora mismo acaban de igualárselas y les han hecho bastante mejores de lo que son o sea sano ahora con el 20 por ciento con las técnicas tochas y luego tiene auto inter del 50 por ciento tiene recuperación mete centros bajos evita que lo que tiene que saber sano va a ser de los tres el más flojo pero aún así tampoco está nada mal porque tiene un buen buen regate si se metiese algo más y encima las técnicas pues tiene buen momento la verdad es que ahora va a tener todo el mundo buen momento al sano es el peor diría yo y si está aquí también y si está aquí es un puto bichardo o sea tiene 27.000 de ataque vale defensa rojo 1.190 27.000 de ataque ok 44.800 de defensa casi 45.000 y 31.000 de físico que es la cosa tiene 14.000 de entrada 16.700 de bloqueo intercesión 14.000 casi 10.000 rapidez potencia de 1.700 y técnica 10.000 la cosa es tiene buena cohesión de japos de fuerza de 25 por ciento tiene un enlace de jugadores 16 que aumentan hasta un 40 por ciento 68 jugadores sub 16 son 40 por ciento es auténtica barbaridad y viene con la inter de 521 el regate de 493 y el pase tesonero que antes era una mierda ahora tiene 500 de momento un tremendo vínculo dos son tres o más jugadores sub 16 todos más 7 por ciento cuanta menos energía tenga más aumentan sus parámetros un 10 por ciento y tiene tenacidad así que nada de jugadorazos si consigues meterles 40 por ciento lo que pasa es que son 8 jugadores no han puesto menos que serían un 5 así si no han puesto 8 que son muchos así que es un poco complicado a mí mis aquí me gusta me parece que es un buen banner no entiendo qué han hecho con lo de los momentos quiero mirar por ejemplo mi portero a ver si a genzo le han hecho lo mismo porque si alguien lo han hecho lo mismo es una cosa más rara que la hostia y luego el banner del minidreamfer no lo he dicho bien el lunes así que con la calma y al genzo la parada pues 553 la han enchufado a subasa no le han subido nada 520 la han dejado a natu si que lo han subido la chilena a todos les han subido todo incluso a mis aquí creo que sí se lo han subido porque a 540 pero a subasa se lo han dejado igual el paracaidista extremo hay que usar ahora y el blocaje también se lo han subido a genzo pues nada no entiendo nada lo que han hecho y nada gente estas han sido las novedades espero que se ha gustado el vídeo un placer hasta la próxima ¡Aur!